¡Suscríbete! Pero de ustedes depende chicos, así que compartir el video y dejar un buen me gusta Igual para Ayuntamiento 9 puedo traer alguna segunda edición de esta serie con ataques súper raros Como lo dice el título, increíble lo que hacen estos chicos, estos jugadores con el Ayuntamiento 9 Estamos viendo de fondo un ataque que pues no es tan raro Lleva, no sé, es un ataque masivo de montapuercos con los hechizos esqueléticos para matar rey enemigo Lo único raro es eso, que por lo regular mata reina enemiga con los esqueléticos Pero no, aquí va a matar el rey y ahorita lo vamos a ver Pero más que nada este ataque es de fondo mientras voy explicando lo que vamos a ver en el video Primeramente pues listo, ataques súper raros en Ayuntamiento 9 Vamos a ver un ataque con unas combinaciones bastante raras Como por ejemplo uno de montapuercos con dragones, 5 dragones Es un ataque, una combinación totalmente tierra-aire Así que está súper extraño, raro ese ataque, pero ha sido un bonito pleno Aparte los ataques que vamos a ver son unos tremendos plenazos que no llegan ni a los 2 minutos creo De repetición, lo que dura el ataque, son una pasada los atacazos Vean los esqueléticos chicos como en este momento los ha lanzado allí al rey enemigo Lo mata en un ataque masivo de montapuercos Obviamente este chico sabía que en el castillo del clan había un lava Este no le iba a hacer ningún daño a sus montapuercos Así que no se preocupaba en matarlo en lo absoluto Únicamente con sus héroes suicidas lo que ha hecho pues era básicamente matar a la reina enemiga Que estaba por la zona de las 12, en dirección a las 12 con el Ayuntamiento El Ayuntamiento poco importaba, el objetivo era matar a la reina enemiga Y pues el rey enemigo lo ha matado con sus dos esqueléticos increíble Sin rabia por cierto, con una sanación por ahí dándole un poquito más de vida a los esqueletillos Mientras mataban a ese rey enemigo Pues vamos a pasar al siguiente ataque Porque este era un plenazo aquí con estos chicos de Soloco Bueno, vamos a ver aquí este otro atacazo chicos Observar, 4 elavas con 8 baby dragons Un ataque, bueno una combinación poco común, bastante rara Pero observar, observar como han lanzado a los héroes suicidas Con algún bebé dragón, el veneno ahí para matar el castillo Están este tipo de diseños que bueno, tienen el castillo en una esquina Pero para fastidiar, está a propósito colocado ahí Y bueno, en el castillo del clan un dragón eléctrico con una rabia para hacer suficiente limpieza 3 lavas que ha lanzado por ahí a tanquear Y ahora los baby dragons haciendo limpieza Detrás de ellos básicamente Mientras el eléctrico seguía avanzando Y bueno, no se preocupen lo absoluto de la reina que está centrada Es que 4 lavas es bastante, creo que es mucho Con baby dragons detrás de ellos Los lava pops básicamente se matan la reina Junto con ese dragón eléctrico que se ha utilizado 2 rabias para él Este, pero era un pleno, plenazo Lo es, super raro, también lo es El baby con lava, super extraño 4 lavas, 11 baby dragons, eléctrico en el castillo del clan Y es lo que se ha llevado para este diseño Bastante, es un buen diseño Que tenga el castillo expuesto así fuera A propósito, como ya lo dije, es parte del diseño Tratar de molestar por esa zona De no decidirte como entrarle Pero lo ha hecho ver super fácil aquí Este chico con esa combinación super rara Ahí está el ejército chicos, tomen nota y decirme También dejarme en los comentarios cuál es su ejército o su ataque Bueno, el ataque que les ha parecido más raro Eso es importante chicos Vean esta combinación, justo lo que les comentaba al inicio del video Un ataque con 22 montapuercos 5 dragones de fuego Y un dragón eléctrico en el castillo del clan Un ataque totalmente loco Porque, pues bueno Ha lanzado, ha empezado con el fly Un ataque, bueno aquí ha empezado con una parte aérea El fly con los dragones justo por la zona de la reina enemiga Había que matar a la reina enemiga Obviamente con los 5 dragones del eléctrico te la vas a cargar Incluso hasta el castillo en defensa Si sale no hay problema Los dragones se lo van a reventar Y ojo con los montapuercos Porque hay una zona donde están las 4 antiaéreas en línea Pero ahí van a entrar los montapuercos Es que estaba, creo que intuíamos desde un principio Cuál era el objetivo de este chico de Alex Que entrar con montapuercos y sanaciones por esa zona Había espacios para conjunto riesgo activo Pero para eso llevan las ganaciones Y lo importante aquí en este ataque Era que los dragones junto con el dragón eléctrico Pues limpiaran esa zona del ayuntamiento Y se fueran hacia las 12 Como lo ha hecho ese dragoncito Que se ha revelado Bueno, él se ha tomado una buena decisión Y se ha ido hacia las 12 Y el dragón eléctrico hacia el centro Sin mayor problema Sale lava en defensa Nuevamente aquí ya intuía que Probablemente sabía que había lava Así que no le preocupaba en lo absoluto Para sus montapuercos O sea, lo que lava mientras no revienta No hace daño Hasta ahora revienta Pero ya es muy tarde Para esos lava bobs Matar a los montapuercos De igual manera Si había un baby dragon Bruja, dragón Este De fuego En defensa No pasaba nada El dragón eléctrico Y sus dragones de fuego Lo mataban sin mayor problema Así que no pasaba nada Con el castillo en defensa Que hubiera Pues un ataque Súper raro Como ya lo dije Dejarme en los comentarios Que ataque Les parece el más extraño El más raro Creo que es un video bastante divertido Y hace mucho Muchas semanas Incluso meses Que yo iba guardando Estas repeticiones Dije Tengo una idea para estas repes Vamos a hacer un video bastante guapo Y creo que ya lo hemos conseguido Bueno A observar el siguiente ataque chicos Es un ¿Qué? Go No sé Go No sé Golem Dos pecas Veinte montapuercos Unos magos Es un ataque súper No sabría cómo llamarlo Podríamos decir que es un Gojo Pero no Porque lleva dos pecas O sea Si llevara uno Pues no hay tanto problema Pero lleva dos pecas Aquí ese chico Tanquear y limpiar Los pecas Son De nivel 4 En Ayuntamiento 9 Resisten en suficiente Y observar Que en el castillo del clan Lleva lanzar rocas Así que No sé cómo denominar este ataque Bastante híbrido Muy buena combinación Un salto para introducir Esos Héroes Sus bowlers Para matar obviamente La reina enemiga Castillo en defensa Cargarse algún Alguna torre de mago Que es daño de salpicadora Importante eliminarlo Para los montapuercos Y ahora sí Se vienen los montapuercos Por las 11-12 Directamente hacia el centro De la aldea Que van a ser Sanados con esas dos Hechizos de curación Que ha llevado Hasta este momento Los montapuercos van perfectamente Una sanación anticipada En el centro de la aldea Por ese espacio que había Y había un conjunto De sublativos Bastante bien anticipada Esa sanación La reina que mantenía La habilidad De veneno que no utilizaba Un mago por ahí Que le sobraba Salía la killzone Por la parte de abajo Pero en el problema Hay una sanación Hay suficiente montapuercos La reina con la alidad Todo todavía tenía En este momento Aunque vemos que por ahí Se ha comido un doble Conjunto de explosivos A una torre bombardada No sé qué ha sido Y se le complica Un poquito el ataque Esa sanación Que se la había La segunda sanación Que pues no tiene Un buen reflejo Y no la ha lanzado Antecipadamente Como si lo fue la primera Pues le ha costado ahí Perder todos los montapuercos Prácticamente Aparte la torre de mago Que con un soplido Los ha acabado de revender Pero aún así Esto eran tres estrellas Vean cuánto tiempo Tiene la repetición Que incluso las chozas Son este color rojizo Que a nadie le gustó Creo Bueno al menos A mí sí me gustaban De hecho nunca le puse atención Pero no se me hacen feas Entonces ya tiene mucho tiempo Las repeticiones Pues otro atacazo Ataque Más Justo podemos decirlo De tropas Por ese pequeño detalle De que se le han muerto Los montapuercos Si hubiera lanzado Esa segunda sanación Bastante bien Y no se le hubieran muerto Los montapuercos Creo que hubiera sido Un ataque mucho más vistoso ¿No? Pues chicos Decirme qué les ha parecido El video Como lo dije al principio Del mismo Pues dejadme en los comentarios Si les gusta La dinámica Yo voy a ir buscando Videos de De esta De esta temática En otro Repeticiones Más bien Ataques plenos En otros niveles De ayuntamientos superiores Que esto va a ser más complicado Pero de ustedes depende Si ustedes Apoyan con buenos me gusta Con comentarios Opiniones Comparten el video Vistas Así pues yo sigo Haciendo este tipo De videos Así que de ustedes depende Mientras estamos viendo De fondo Que creo para mi Este es mi ataque En lo personal Este es mi ataque Favorito El ataque más raro Por esa Combinación de Cuatro labas Con babies Pero bueno Chicos Como les he dicho Ustedes también Tienen su opinión Dejar que les ha parecido Cuál es su ataque Más chistoso Más favorito Y si les ha gustado No olviden también Seguirme por Twitter Por Facebook Mis redes sociales Incluso mi Instagram Que de repente Se los coloco En algún video En la descripción De este Y todos mis videos Como siempre lo repito Al final de cada video Tienen los enlaces A mis redes sociales Podemos hablar por privado En Twitter En Facebook Les recomiendo más el Twitter Porque soy más Más activo en él En Facebook No muchos Realmente no me da mucho tiempo De repente Por si tardo un poquito En responder ahí O mucho Pues créeme que soy mucho Pero mucho más activo En Twitter Así que por ahí Seguirme chicos Que ahí podemos estar En comunicación Si ustedes tienen Un ataque así Súper raro Ahí me avisan Bien Tengo un ataque así 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 Me lo explican Y ya yo paso A grabarlo A su clan Así que Chicos No olviden seguirme Dejar un buen me gusta Suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau